Hey mis amores que tal? Hoy vamos a hacer mi amor una receta de agua de panty Para enamorar a tu tigre Para dejarlo gratificado mi amor, dejarlo mi amor a tus pies Un amarro Bueno como Damián era experta en eso Porque ya tiene experiencia amarrando hombre Cuéntame Damián que vamos a hacer Lo primero que vamos a utilizar es la panty Obviamente la panty La panty mi gente Uhhh que delicioso huele Puro a calao Hemos aguita Aguita mi amor Aguita Aguita Que delicioso Otro es La aceite Exacto Ok Suavecita Suavecita El siguiente es la vinagre Uhhh Eso que le va a dar el toque Huele 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 delicioso Lo próximo es mi amor La jabón Tiene que ser mio No puede ser de mas nadie Esto va a enamorar Me mueve eso Esto va a enamorar Dios mio La azúcar Esto me va a dar el gusto Para que sea mi amor delicioso Tuyo para siempre Un chimano delicioso Tiene que ser mio Más mio Mío Más mio que el tuyo Haga el toque final El toque El toque Porque tiene que ser de nosotros Ya No de nadie ¿Entiendes? Si Ahora La daña se te No pueden saber que es Porque solamente Nosotras se van Muy demasiado Este hombre Va a ser mio Hoy Listo Te prendemos fuego Huele 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 Siento pasión Siento pasión Siento pasión Y esa habitación Dios mio Este hombre Va a ser de nosotros Va a caer a nuestros pies Va a ser delicioso Que se huele Que se huele Que se huele Dice el mio Por todos lados Dice de nosotras Dios mio Este hombre va a ser delicioso Mira el panty como brilla Ay mi amor Este panty es tan delicioso Que nosotros digamos vender esto Ay si Si ustedes quieren mi amor Que lo vendamos Lo dejan allá abajo en los comentarios Mi amster collection Ok Que delicioso Ay mi amor Se ve Que huele rico eso Es hora de brindar Es hora de brindar Es hora de brindar mi amor Para mujeres dominadoras Como nosotros Aquí esta la receta Oficial También esta el colapso Gracias por ver el video Nosotros podemos despedirse al panty Así que tenemos que grabarlo de nuevo Y nomas tengo un par de tres blocas Yo no tengo más Pero yo Claro Estriega mano Estriega eso Ay mi amor Original de Victoria Original de Victoria Para que como 500 dólares por ejemplo Ay mi amor Este carísimo Quiero me ases Un placer Quiero que se puede dar Un placer Un placer